Hoy soy feliz, porque tú te liberó Hoy soy feliz, hoy soy feliz, porque tú te liberas Real es tú, real es tú, real es tú Hoy soy feliz, porque tú te liberas Real es tú, real es tú, real es tú Hoy soy feliz, porque tú te liberas Real es tú, real es tú Hoy soy feliz, porque tú te liberas Real es tú, real es tú Hoy soy feliz, porque tú te liberas Hoy soy feliz, porque tú te liberas Real es tú, real es tú, real es tú Hoy soy feliz, porque tú te liberas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!